29 de septiembre. Fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Del Evangelio de Juan 1, 47-51. En aquel tiempo vio Jesús que se acercaban Natanael y dijo de él, ahí tenéis a una israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta, de que me conoces. Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, en verdad, en verdad os digo, veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Hoy celebramos la fiesta de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Una fiesta para recordar la acción y repercusión de los ángeles en nuestra vida. Y ya así, lo primero que viene a la mente es que parece que los ángeles de todo tipo y característica están de moda. De moda menos para los católicos. Incluso hay tiendas especializadas con imágenes de ángeles para cada caso o dolencia, aromas o colores, según el ángel que invoques. Pero hay que decirlo claramente, sin ninguna referencia a los ángeles bíblicos, y más bien a creencias esotéricas, mágicas. Hoy la liturgia nos presenta el encuentro de Jesús con Natanael, donde Jesús hace referencia a las escrituras, al libro del Génesis. La escala de Jacob vio una escalera que, apoyada en el suelo, llegaba hasta el cielo y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre ella. Jesús se presenta como el hijo del hombre, y los ángeles de Dios subir y bajar sobre él. Los ángeles son criaturas de Dios portadores de la buena noticia. La fuerza de Dios, Miguel. La gracia de Dios, Gabriel. La salud, Rafael. Son mensajeros, mensajeros y protectores, encargados de llevar la buena nueva a los hombres. Necesariamente hoy tendremos que plantearnos el significado y la importancia que damos a los ángeles en nuestras vidas. ¿O acaso lo hemos olvidado por parecernos cosas de la infancia? Jesús no habla así. Recuperemos a los verdaderos mensajeros de Dios y dejemos que actúen en nuestras vidas. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.